Es cierto que se anunció el tema de los sorteos, nosotros a su vez desde la parte técnica hemos estado trabajando con la empresa Camusi a los efectos de la existencia de un gasoducto troncal que se hicieron toda una serie de trabajos para reconstruir la traza por donde pasa y una vez que estuvimos seguros de eso, la reglamentación establece que tiene 15 metros de cada lado a partir del caño, o sea, son 30 metros de franja a lo largo de todo ese ducto que el diseño del loteo tiene que estar condicionado a que eso va a ser un espacio verde porque no se puede utilizar para otro tipo de espacio, si lo queremos aprovechar tiene que ser un espacio verde, así por lo menos... ¿Esto va a provocar una modificación en cuanto a la cantidad inicial del lote? Sí, en realidad nosotros ya lo habíamos advertido eso en los informes previos y habíamos hablado también de valores estimados de 470, habíamos hablado de menos porque sabíamos que estaba no solo el gasoducto sino también el acueducto que implica menos superficie pero bueno, la condición hace que sean menos también podemos llegar a ajustar el tema de las calles, trabajar con calles de 15 y no de 732 pero todo ese trabajo es lo que estamos esperando, que venga algún profesional, algún agrimensor para poder hacer, empezar a trabajar más en firme en el loteo de esa forma podemos llegar a tener la cantidad exacta de lotes y con ese número la gente va a saber cuánta disponibilidad va a haber Sí, uno entiende que en algún momento se va a hacer porque la cantidad de lotes tiene que ser igual a la cantidad de beneficiarios, el sorteo es recién ese marzo del año que viene Sí, la verdad que de fecha concreta no tenemos, pero el tema es saber efectivamente cuántas viviendas pueden entrar en este sector y en qué condiciones también hay que prever parcelas que son de equipamiento comunitario y que tienen que ver también con el hecho de que haya algún sector de salud, comisarías o alguna cuestión educativa, no es solamente el loteo y la vivienda sino cómo vive la gente, qué accesos tiene, dónde va el camión de la basura el tema de las escuelas, de los chicos, jardines de infantes bueno, es toda una cuestión cuando se hace un loteo de este tipo La sensación del interior de nuestro grupo es de tomar esto con extrema cautela porque venimos de anuncio en anuncio, de promesa en promesa permanentemente y todas las promesas invariablemente se han venido cayendo No ven algo concreto, digamos, que se dé una fecha donde se puedan anotar Ya, pensemos que dentro de un mes se cumplen dos años que salimos sorteados preguntémosle a los funcionarios de cualquier color político cuántos lotes se generaron en todo este periodo de tiempo cero lotes, no se generó absolutamente nada entonces bueno, no podemos tomarnos con alegría este anuncio sino como te decía, con extrema cautela porque además lo que se está planteando es que con las tierras del ejército querer solucionar toda la problemática de Procrear que no sabemos cuántos somos pero tenemos la certeza que somos cientos y cientos de familias tranquilamente mil familias con un macizo que podría arrojar no 500 y pico lotes sino que desde el municipio se plantea que son 400, casi 500 supongamos con lo cual luego de ese sorteo que no sabemos cuándo se va a realizar muchas familias van a quedar, van a seguir sin tierra y qué perspectiva se abre para esas familias entendemos que bueno, continuar con esta espera y ninguna solución cercana ¿Con qué funciones han tomado contacto el último? ¿Qué les ha dicho? Bueno, la última vez que nos reunimos con un funcionario fue con Carimati, agencia urbana hará dos meses aproximadamente, no recuerdo bien y el planteo de ellos, bueno, esa reunión concreta fue por el tema de las tierras del ejército y de las tierras privadas porque también hay que destacar esto el municipio tiene una carta muy importante que es una ordenanza que todavía no quieren firmar y entendemos que no la van a firmar a menos que haya una presión muy importante para que lo hagan para destrabar tierras privadas a valores Procrear eso indica que tenemos las tierras del ejército las tierras de provincia y tierras privadas que alcanzaría de sobra para solucionar el problema de todas las familias que estamos esperando de los distintos sorteos y sin embargo no se apela a ella porque no hay voluntad política de hacerlo ¿Y desde el municipio ahora se han comunicado con algunos de ustedes? No, no, en absoluto ¿Qué tan atrás han quedado para la construcción? ¿Con el incremento que tienen los materiales y con el dinero que les han dado? Bueno, permanentemente estamos corriendo por detrás tengamos en cuenta que es un crédito al que todavía no accedimos y la última actualización fue en mayo de 2014 hace más de un año y otra problemática más que se suma a esta cuestión de la inflación y demás es que muchas familias ante la desesperación de no poder acceder a la tierra se han sobreendeudado para pagar para cubrir esa brecha entre lo que otorga Procrear y lo que pide cualquier dueño de una tierra hoy por hoy con lo cual antes de comprar el primer ladrillo para empezar a construir ya están por demás endeudados por lo tanto eso es un cuello de botella tremendo a la hora de empezar a construir